Estamos en la Casa de la Cultura con el director de Cultura César Larrué y la doctora de Bienestar Social, Belén Crosi, que nos van a contar sobre las actividades que se vienen para este fin de semana. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por acercarse a la Casa de la Cultura. Efectivamente, en particular en el balneario municipal de Salto, este fin de semana empieza un ciclo de actividades que va a tener su continuidad todos los sábados y domingos que quedan de diciembre y de enero. Bueno, vamos a tener música el sábado y el domingo también, pero en vivo, con la banda Pobre de Ustedes. A partir de las 18 horas van a estar tocando en un sector de la playa, por supuesto con entrada libre y gratuita, para todos los vecinos que estén en el balneario o que quieran ir a disfrutar de la banda. Domingo, 18 horas, Pobre de Ustedes, en el balneario municipal. Y Salto se sumó a una campaña llamada Canta Argentina. La propuesta llegó con la doctora Julieta González a nuestras oficinas, de la Dirección de Cultura. Le empezamos a dar forma y, bueno, nos sumamos. Somos una de las 305 ciudades del país que se suma a esta iniciativa, que comienza en Red Solidaria, a cargo de Juan Carr. El epicentro de esto va a ser en Plaza de Mayo, el día domingo también, a las 20 horas. Y lo mismo va a suceder en cada una de las plazas de las 305 ciudades que se suman a la iniciativa. A las 20 horas vamos a cantar todos juntos. Inconsciente Colectivo de Charly García, nos va a estar acompañando Mati Granero y Nico Pavón, a las 20 horas en Plaza San Martín. Invitados todos a cantar Inconsciente Colectivo de Charly García, al mismo tiempo en todo el país. Bueno, muy bien, actividades sobran. Vamos a divertirnos seguramente en este verano aquí en nuestra ciudad. Belén, contanos las otras actividades que se vienen. Bien, sumado a la propuesta que les hacíamos con César de las actividades en el balneario y demás, los queremos invitar a la plaza, porque desde las 17 horas va a estar la Feria Emprendedora. La Feria Emprendedora, como ustedes saben, es coordinada por la Dirección de Desarrollo y en este momento particular lo que vamos a estar haciendo es promocionando la Feria Navideña. Con cada una de las chicas y chicos que participan de la feria, los emprendedores vienen trabajando hace bastante, desde principio de mes, con generar algunas actividades que tengan que ver con esta feria tan característica y en este momento en la ciudad, que siempre lo que hacemos es adornar la plaza en torno al momento navideño que se va a vivir. Y la idea es poder invitarlos a todos. Surgió de ellas poder organizar un espectáculo, que es el de Nico Pavón, que es en realidad acompañado con su banda Así Suena. Y también surgió de las emprendedoras poder invitar a los espectadores a otros shows. No solo al paseo navideño, sino que puedan quedarse en la plaza y permanecer. A las 19 horas va a estar Fernanda González con una clase de Zumba abierta al público. Así que bueno, buenísimo para que se puedan acercar. También van a estar en el grupo de las hijas, la hija de una de las emprendedoras, con otra amiga que están organizando para cantar un par de canciones. Se van a sumar al escenario con Mati Granero, Nico Pavón y todo aquel que quiera. Y la idea de este momento solidario, como planteábamos con César, es que cada uno de los que se acerque pueda llegar a colaborar con un alimento no perecedero. La idea surge de que estos alimentos puedan entregarse en los comedores. Y como ustedes saben, los comedores municipales hoy por hoy reciben un gran caudal de niños y madres. Y adultos también, porque estamos asistiendo a algunos adultos mayores que se encuentran pasando no del todo bien. Si bien, si se acercan al comedor no los van a ver ahí, ellos reciben una vienda. Pero para nosotros, el alimento que cada uno de ustedes pueda acercar sería de gran colaboración y bienvenido. Porque además, nosotros desde la Dirección de Bienestar Social, lo que hacemos es, con esos alimentos, abastecer los tres comedores municipales que tenemos, pero también colaborar con el resto de las comisiones de fomento, los merenderos que existen en este momento en la ciudad, que son más de 25. Entonces, si se pueden acercar a la plaza, disfrutar y a compartir y acompañarnos con esta iniciativa y llevar un alimento no perecedero, sería buenísimo. La realidad es el fin, la solidaridad. Totalmente. Sí, sí, el evento es un homenaje a la Argentina solidaria. Así que, más que nunca, los invitamos a todos a participar. El que no conoce la canción, no se preocupe, porque tenemos muchas copias con la letra de la canción. Y bueno, como decía Belén, a concurrir con el alimento no perecedero para colaborar con los que más difícil la están pasando. Algo muy importante también es que vamos a estar hasta las 23 horas, ¿sí? Extendimos el horario en este domingo, bueno, a razón de que es la feria exclusivamente navideña. Así que, bueno, tenemos tiempo para todos, para que puedan pasar, acercarse, espectáculos de todo tipo. Los invitamos a sumarse y gracias por acompañarnos. ¿Resumiendo horarios, entonces? El domingo, desde las 18 horas, pobre de ustedes, en el balneario municipal. Y el día domingo también, a las 19, clase de zumba. A las 17, perdón, comienza la feria emprendedora, desde las 17 hasta las 23, 19 horas, clase de zumba. 20 horas, canción de Inconsciente Colectivo. Vamos a cantarla en grupos todos los que estemos ahí presentes. 20, 30 horas, el espectáculo de Nico Pavón, así suena.